a un puro poco ya va a empezar pipi y pipi y hola bienvenidos muchachos a un nuevo empleo uno directo de que estamos con la manesca y de vuelta vamos a darle un tiempito a que cargue y que arranque esto que arranque para que arranque en el chat creo que está activo creo creo vamos vamos no qué onda con esto cuánto tarda en encontrar el planetita arrancamos no arrancamos ok hay que ver porque estoy volando what the fuck encuentra el mensajero misterioso abrete el camino de bebé tengo que estacionar acá no o no no tengo idea estacionamos por si las dudas este camino por el espacio a dice por el espacio no bueno vamos al espacio perdón encuentra el mensajero no recuerdo que hicimos al último sé que habíamos bajado en un lugar que se yo pero ya no me acuerdo nada y esto va ruina antigua vamos vamos no no lo sé fuera del planeta llegada en un minuto un minuto no es mucho pero vamos a meter el motor de pulso ok bajamos 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 entrando a la atmósfera se está complicando un poquito no sé si fue el mejor lugar para aterrizar la nave que hubiera guiadísima pero como va a quedar guiada así más de por qué dice esto pilar radiante a ver bueno vamos a correr la nave de acá fallo encendido combustible bajo no me la conteres tras ahora después vemos qué onda con esto que hay que hacer acá en youtube hubo un comentario que me pusieron de entramos por acá no de que tenían consejos de este juego y demás pero nada en twitch me lo tienen que decir no youtube porque ruinas antiguas esto que es piedra del saber corvax para estar super logro de viaje cumplido 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 estudiante palabras aprendidas 8 y ahora que hay que hacer aprendimos palabritas y ahora e el antiguo hito canturrea en una frecuencia que se mete hasta el fondo llenándome de voces de los ecos de corvax el conocimiento abre camino a la comprensión de la probabilidad el atlas habló en fragmentos las interfaces del atlas son sus sombras los monoditos son sus hijos desperdigados juntos y juntos transmiten la sabiduría del infinito hay que entenderlos ok aprendimos otra otra palabrita más no está mal aprender a aprender palabras subimos a ver qué más encontramos y esto pero esto no es nada no rango de corvax 2 de 9 rango de corvax 2 de 9 ojo a ver está jodido subir ahí no eeeh subimos acá hay algo a me vine al pedo acá arriba bueno me vamos por la ventana eeeh bajamos acá no encuentro nada para eeeh algo más bueno vamos a explorar un poquito el planeta aparte necesito gasolina no eeeh y bueno hay carne ya que estamos no a dónde va bichito a no le hago nada no o no le estoy dando o no le estoy dando no le hago nada ah porque tengo que huevo cambiamos muera 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 a no ala pero cuánto tiene de vida ese bicho eeeh salchicha mordita bueno a ver vamos a empezar a explorar las plantas y demás lo de siempre lo de siempre vamos escaneando podemos escanear algo más por acá escaneamos escaneamos estas plantas de acá esto se puede escanear algo de esto ahí mirá no hijo de una eeeh dice guisantes de jade ahora lo vemos hay muchas cositas por ahí no vamos a ir para allá pero esto tiene carbono bueno me puede servir él tiene carbono también está un poquito duro este está dura ahí está y esto que tiene a no no necesito un láser mejor voy a llevar esto esto es sodio polvo de ferrita bueno me lo llevo no pasa nada no vamos a llenar de mierda el inventario pero no pasa nada eeeh que es esto hay un huevo ahí que es esto polvo de ferrita eeeh necesito mejorar el el arma para retirar cosas polvo de ferrita che está prendido el ventilador a ver denme un segundo si está prendido bueno eeeh para donde vamos animal hechos otro animal hecho acá teníamos guantes de jade depósito de plata convendrá guisante de jade depósito de plata había uno que era qué bicho es ese ruina antigua piedra del saber formación de mineral y esto que es grupo fungido y eso raíz dulce esto no cargamento vamos al cargamento pero me vamos a a marcarlo y no vamos para allá no vamos para el cargamento que es esto que tira verde está tirando está tirando mierda oxígeno dame oxígeno flaco carbono bueno tenemos varias cositas que nos pueden ir sirviendo carbono acá mira buscamos buscamos munición de proyectil otra vez esto mandatelo al exotraje a ver qué tiene eh nuevo objetivo en catálogo guiquito eh no sé qué será el guiquito y esto no se puede explorar no a ver qué más tenemos por acá flora peligrosa eh depósito de plata depósito de plata piedra del saber bueno vamos a la nave no no es que no no entiendo qué más deberíamos hacer acá vamos a recargar todo lo que tenemos para recargar que puede ser esto puede ser esto y puede ser eso vamos vamos a la nave no veo muchas más cosas por acá no les quiero mentir se requiere el láser de extracción carbono condensado interesante no vámonos y esto que es carbono condensado también un animal dejo casa no dejo toxicidad bueno vámonos vamos y vemos a ver que podemos encontrar por ahí entramos vamos a ver si tenemos para cargar la gasolina de esto le metemos uno y a este le podemos meter una de estas ok y a este tiritio ojo con eso ya tenemos todo recargado loco vamos a ver ojo ok eh tendrá algo este planeta no no algo interesante yo creo que no vámonos dice es prueba planeta cercano busco un sistema nuevo a ver vamos primero afuera list a ver estamos en este planeta no le encuentro mucho sentido tocamos la equis y nos vamos a ir a ver quédate quietito gracias nos vamos a ir al mapa galáctico interferencia planetaria bueno no se nos vamos un poquito más lejos ahí tengo algo marcado que es esto estación espacial e sintoniza el comunicador de la nave transmisión entrante fuente desconocida no está solo por favor identifica este soy no se identificamos me abandonaste por qué no comprendo estaba claro que dirías eso estaba claro que igual que los otros preguntar con quién hablas no hay respuesta el comunicador se calla a pesar de que el canal sigue abierto me abandonaste y coordenadas recibidas what vamos no lo vamos a abandonar eh vamos para allá eh llegada en una hora vamonos llegada en un minuto motor del pulso prendido señores nos vamos para allá vamos a ver qué joraca es esto coordenadas del extraño vamos bajamos es que no se trabajamos de golpe así entrando en la atmósfera vamos entramos 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 entrando en la atmósfera señores y bajamos acá increíble ojo ojo bajándome a yo no seré el mejor conductor de la historia hay un poquito de radiación acá 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 tenemos ok vamos para allá vamos a ver de dónde viene la señal vamonos igual tengo muchísimas dudas del juego pero bueno no es lo que hay papá me imagino que es para allá oh eh tenemos que tener protección contra la radiación me imagino pero bueno fijando señal cargamento ok vamos oh aprovechamos esto también a ver a ver a ver a ver que nos encontraremos esto es una baliza de señalización abre ok reparamos a ver oh no hay señales de vida solo la interferencia producida por un comunicador ha variado extraemos registros cualquier mensaje hubiera aquí alguna vez ha sido cifrado más allá de toda recuperación todo lo que extraigo es el nombre del piloto artemis quien quiera que sea artemis se ha ido hace mucho los únicos datos que no están dañados en un grupo es un grupo de planos una mejora de mi láser de extracción buenísimo es lo que necesitamos es lo que necesitábamos pero necesitamos nanotubos de carbono sello hermético y panel de cableado lo buscaremos ahora ahora fabricó todo esperamos un poquito primero primero vamos a ver que tenemos por acá buscamos pase atlas b1 requerido no se que es el pase atlas sacamos esta porquería lo metemos en exotraje a ver que había que había munición de proyectil contenedor dañado inventario completo tenemos que ir a la nave a dejar mierdas tenemos que ir a la nave a dejar mierdas vamos a la nave donde está la nave allá vamos nos vamos nos vamos señores no está mal el jueguito hay que ver hay que entender el propósito y demás cómo crecer cómo hacer no lo sé no sé tengo que ver bien el tema de de las cosas que que podemos automatizar me imagino yo para sacar material no lo sé cómo dice que le va señor cano todo bien el abajo perdón estamos en directito el directito para el canal de que raba gamer en twitch estamos jugando al juego no es un anuncio una película porno no por para que disfrutes hay muchos anuncios de mi canal va porque yo soy millonario de alguna manera tengo que conseguir mi dinero vio entonces yo pongo anuncios pero no los puede saltar uno ehm dejalo ahí dejame dinerito en mi canal no seas mala persona voy a traerte 30 segundos de una tontería pues no pasa nada ya que no se suscriben a mi canal por lo menos bueno comanse un poquito de de la que guapa bien tratando de entender un poquito más este juego el el número de sky buen juego buen juego a ver no no me está desagradando por ahí me cuesta un poquito entender la razón del juego no sé si me explico o sea a dónde llega el juego que es lo que busca en llega el infinito sí sí pero a ver hay una historia eso está claro sigo en tutorial si eso está claro también pero no sé se puede automatizar las cosas no es que hay muchas cosas que no tengo ni idea entonces quiero entonces quiero quiero aprender bueno a ver vamos a instalar el láser de extracción dice cada espacios libre de inventario de exotraje 0 de 24 desechar tículos ahí tenemos problemita tenemos problemita multiharramia el crapagamer nanotubos de carbono vamos a en los chicos qué chico en particular el david el david anda estudiando es un tipo que estudia mucho vio es una persona muy estudiadora el david está en finales cómo está en finales no sé no tengo idea sé que está estudiando pero no sé si si ya estará en época de parciales no lo sé pero bueno si se lo toman 7 en serio y estudia está bien el papá así hay que hacer papá hay que estudiar para ser alguien en esta vida bueno vamos a hacer los nanotubos cuantos necesita esta merda vamos a ver puedes abrirte un onlyfans onlyfans voy a abrirme un onlyfans vos te vas a suscribir no piezas láser de extracción si no sé si puedo decir estas cosas aquí pero bueno pero bueno tengo una amiga bueno no una amiga pero sí una muchacha que que más o menos conocí hermana de un conocido que se abrió un onlyfans y vos te suscribiste al toque ¿no? yo quedé no quedé impactado me impactó la noticia porque se hubiera una muchacha bien de casa ah bueno esas son las peores a ver a ver se perdió con la familia y todo y borró redes sociales o lo dejó está bien panel de cableado me falta y como mejor acá hago dos paneles de cableado a ver déjeme ver panel de cableado para un poco como hago el panel de cableado y deberías de jugar pa no lo tengo ya está no me gusta cuando sacan un juego viejo y lo actualizan un poquito no 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 vieras que buena actualización vos le pusieron unos dioses unas unidades míticas está bastante bien o sea es un remake es un remake yo no lo considero un remaster es un remake ¿por qué no puedo hacer el panel de placas? no un segundo eh si está bueno a mí me gustaba el juego lo jugaba mucho pero hace mucho tiempo ehm ya ni me acuerdo como era el juego eh nitrato de sodio a ver me está faltando esta mierda y no sé cómo hacerlo el panel de piezas no se puede completar la reparación recursos insuficientes panel de cableado donde lo mejor acá lo consigo dice completa 2x panel de cableado usa x para fijar instrucciones de instalación como x compra panel de cableado en las terminales comerciales me cago en todo no tenemos que ir a casa ok vámonos para casa no sé cómo llegar a casa cuando estoy en la nave ok a ver primero vamos a irnos al espacio no tengo espacio si no tengo no tengo idea a ver vamos a ver cómo llegamos a casa a ver hasta acá venimos al acá a ver cómo llego a casa qué pasó qué pasó a ver barrera de los enanos como efe accede a la vista libre esperame esperame porque no puedo ok y cómo hago yo para uy qué quilombo esto loco el juego trae muchas cosas sí a ver déjame ver ahí me estoy moviendo a casa creo yo uy 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 estos efectos me van a volver loco uy sí sí pero tarda mucho no ahí va ahí va ok pulmachi sistema ok vamos a ir a la estación espacial ya que estamos acá y vamos a ver el tema de comprar no sé qué mierda era cableado no sé qué panel de cableado creo vamos entramos 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 mirá cómo me meto esa no seremos lo mejor escano che se viene en octubre y antes de octubre se viene se viene el throne and liberty antes de octubre oh el throne and liberty si porque tiene un montón de visitas en mi canal así que si o si lo vamos a jugar no pensé que iba a tener tantas visitas un juego coreano para si pero está bueno a ver vamos a vender cositas vamos a vender la salchicha de zancador esta te gusta eh la vendemos a ver que más podemos vender vamos a mirar eh cobalto no mordita lo vendemos no mordita se vende que más se vende el guiquito que es el guiquito si lo vendemos 19.000 salgo quito a la mierda vamos a vender ni trato de ponerla no a ver refinería portátil me puede llegar trozos de diplo esto lo vendemos la geoda la vendemos también che y en la nave no tengo las cosas de la nave me cago en vamos a vender las cosas de la nave porque ahí guardé toda la mierda venimos a la nave vamos a agarrar esto lo vendemos lo metemos en el extraje apa porque no lo puedo meter en el extraje espérame espérame escucho muy alto el juego loco a ver agarramos esto ahí está lo metemos en el extraje a ver que más podemos vender de acá un antiguo objeto valor total 40.000 han demostrado ser resistencia a la protección de la industria y como todos usan el gran valor para los coleccionistas lo vendemos lo vendemos esto lo vendemos a la mierda que más tenemos para vender esto lo vendemos a la mierda exotraje ok que más tenemos para vender los tubérculos congelados los vendemos que más que más tuberculo tuberculo congelado estos 3 geodas también los vendemos todo lo vendemos loco todo se vende acá hay que armarse un only fans un only fans a ver a ver a ver separador de fallos un extraño fallo estabilizado recuperado un planeta su realojamiento es seguro en bases habitables no entiendo es para decorar no podemos vender la munición de proyectil tengo bueno pues sale barato no mejor no vamos a vender la basura nosotros somos chatarreros pa apá el pez 2021 el pez 2025 están está por salir el no el pez el bueno fifa tiene más de no o sea para el pejejo digo si si pero para el pejejo si tiene 400 estadios si todos los mundiales si hace mucho hace mucho tiempo yo lo lo jugaba y me bajaba los modos de actualización de la liga argentina y demás muy bueno ah tiene si con las canciones y todo estaba muy bien estaba muy bien si es que fue un juegazo pero bueno si ya cuando empezaron a meterle el fifa y lo empezaron a meter el dinero si que eran está la liga de todos los países de américa si la va a actualizarlo está genial están todos los estadios todos todos los años siempre me cobré me compré el fifa este año me parece que no va a ser así loco el y sport ahora el día es por si no lo voy a comprar se va a cagar juego de mierda muy caro el juego pero no pero podría salir más caro pero venderme algo real hijo de un aranjo si compro ese juego porque quiero algo real no una mina que es que mezclaron los jugadores si no o sea tenes una minita que tiene 98 de media no la conoce ni los padres no pero patea al arco y corre como si fuera un saldo y a messi junto si que rata inmunda el que hace eso eso es de rata inmunda y te los vende aparte por dinerito rompete el traste para conseguirte una mujer no me joda osea yo no tengo nada con que saquen un juego de mujeres jugadoras de fútbol pero no me lo me a ver si fuera así bueno jueguen o sea haganlo en la vida real a ver quién compra una mujer osea no creo que nadie fc la cosa es que una rata no lo no este año no lo pienso comprar se van a cagar vas a ver que se va a ir a al garete el fifa no va a comprar eso no no lo sé bueno hay gente que lo compra hay gente que lo compra hay gente que hace contenido solamente de eso entonces nada se entiende que lo van a comprar a ver necesito comprar necesito comprar esto que son panel de cableado por dos vamos a ver si lo venden acá dame un segundito porque estoy jugando vio a ver panel de cableado por dos me sale 151 mil para comprarán para acá bueno compramos igual listo tenemos los dos a ver ok tenemos los dos actualizamos la multi herramienta lo actualizamos es que el comunicador alguien me está hablando sigue la señal anómal a ver vamos a tratar de hablar con alguno acá porque ya aprendimos varias palabras a ver hablamos con este condor mercenario que es eso que es eso boludo explícame el juego del mono ah ok ok el 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 del mono el grandote que va con el chiquitito como hay un juego de de un mono que es que va el grandote y el chiquitito y vos los cambia de los juegos del juego del mono o del nuevo caso ah ok 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 ya se cual ese esta bueno ese juego parece eh parece que si yo la verdad que no lo estaba caro y la verdad que después de sacar tanto juego de mierda que fracasaron dije no no o sea te venden ya cualquier mierda pero salió bueno este tipo tipo el de ritmo si si pero mejor me parece en los gráficos no si esta mejor lo gráfico eso me parece pero tiene menos terreno pues entonces se enfocaron mas en los gráficos cerrados menos terreno si no no se no lo si es un boss rush si matas un boss, bajas al siguiente matas un boss, bajas al siguiente pa 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 sin explorar ni nada ok eh si vi que la 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 el